A veces es para ubicarlos en su casilla. Si te dan nota su número, pues también le van a hablar a decirle dónde es su casilla. Pero lo único que pedí es teléfono y nombre y ya. Si quisiera apuntar, después le digo que nada más eso es para... Hay gente de Juárez, hay gente de la Ciudad de México, hay gente de Jalisco, viene gente de Tlaxcala, digo, hay de todos los estados. Sí, ellos están trabajando seccionales, se les dieron algunos, pues, distritos y ellos están trabajando junto con un equipo de aquí de Aguascalientes, ¿no? O sea, viene la gente de otros estados y pues apoyen la campaña. Se hayan preferido traer a gente de otros estados a trabajar y a liderear a los de aquí de Aguascalientes. Y digo gente de otros estados que pues sabemos que ni votan en Aguascalientes, ni conocen, ni son de Aguascalientes. Y la más importante, no conocen las verdaderas necesidades que tenemos aquí en nuestro estado.